Pero lo que sí me sorprende es que es una aplicación que puede evaluar a un inquilino y se conecta a la base de datos de la Secretaría de Hacienda y del Buró de Crédito y en menos de 10 minutos te dice si esta persona es solvente, vamos, es de confianza, si te conviene o no rentarle una casa o un departamento. Juan, ¿qué nos traes el día de hoy? Pues mira, dos cosas. La primera es una aplicación muy interesante porque tiene un algoritmo que le llaman inteligencia artificial. Ya ahorita todo mundo a cualquier cosa le llama inteligencia artificial y este puede que lo tenga. A mí ya el término inteligencia artificial, te repito, no me sorprende. Pero lo que sí me sorprende es que es una aplicación que puede evaluar a un inquilino y se conecta. Lo que te pide la aplicación son los datos generales, ya sabes, el RFC, el nombre, el apellido, bla, bla, bla. Y se conecta, no sé cómo, a la base de datos de la Secretaría de Hacienda y del Buró de Crédito y en menos de 10 minutos te dice si esta persona es solvente, vamos, es de confianza, si te conviene o no rentarle una casa o un departamento. Esto es como el santo grial de todas las personas que tienen casas o departamentos para rentar, ya sea uno, dos o cinco o diez. Es exclusivamente para bienes inmuebles no comerciales, repito, casas y o departamentos. Entonces, en la parte tecnológica... O sea, todas las inmobiliarias están encantadas con este tipo de aplicaciones. Sí, porque hace un filtro bien interesante en donde la verdad, pues, alguien que no tiene la solvencia suficiente para pagar la renta de tu casa o que ya estuvo en Buró de Crédito o que le debe a todo el mundo, la propia aplicación te dice a este yo no te lo recomiendo. Lo interesante está si te dice que sí, si te dice sí, ¿sabes qué? A esta persona sí le puedes rentar. La aplicación está tan segura del trabajo que hace que si el inquilino que la aplicación te aprobó te queda mal, ellos te pagan el total del contrato, ya sea desde seis meses hasta 24. O sea, la aplicación te responde y te respalda y te dice porque yo te lo recomendé mal. Así es. Yo lo pago. Yo lo asumo. Es un seguro. Entonces, se llama InsureTech, que es algo que viene de la mano de las FinTech, pero ya la parte legal, pues es así, yo no me la sé de memoria, pero aquí traemos al expertisísimo en el tema. Juan Carlos Mejía, de Asesoría y Servicios, Agente de Seguros y Defianzas, InsureTech. A ver, la parte legal de qué se trata todo esto. Mucho gusto. Mira, primero que nada, se llama Novo. Es Novo de Acerta. Novo. No, así es. N-O-W-O. Está en las dos aplicaciones, en las plataformas. Así es. Esta aplicación lo que hace es un seguro para garantizar el pago de las rentas mensuales. Aquí lo que se asegura es al inquilino para que el pago se le haga al arrendador. Entonces, si el inquilino por X o Y falta un mes, yo te pago a primer requerimiento una vez que tú me demuestras que no te pagó el inquilino. Y la forma de demostrarme es una carta bajo protesta de decir verdad que la persona no te pagó, tu identificación, el contrato de arrendamiento inicial y el estado de cuenta donde el dinero no te cayó de parte del inquilino. Y con eso, en menos de cinco días, se te paga el mes en curso. Se puede comprar de seis a veinticuatro meses y cada vez que el inquilino deje de pagar el arrendador, el seguro es aplicable y se paga. No hay deducibles, no hay letras chiquitas. Lo único es que, como decía Juan, se tiene que primero calificar al inquilino. Entonces, habrá inquilinos que no son sujetos del seguro. Sí. Y en base a eso, ellos te califican. Bueno, y órale, está interesante. ¿Esta tecnología se está también registrándose en otros países en el tema de inmobiliarias? La verdad, desconozco. Yo no lo había visto en ningún lado. Sí, yo tampoco. Está interesante. Y Acerta es pionero en este tipo de seguros. Entonces, mediante esta aplicación, lo que se requiere es, si tiene mucho auge en bienes de vivienda, se quieren pasar a lo comercial. Pero ahorita lo que más les interesa es únicamente vivienda. Muy bien. ¿Cómo lo encontramos entonces? ¿Como InsurTech o como Nowo? Nowo. N-O-W-O. Lo ponemos en Play Store, en App Store y ahí lo encontramos. Y lo bajas y la verdad es que está muy amigable. En menos de cinco minutos te califican al inquilino. Aquí el que lo tiene que estar bajando es el inquilino. Sí. ¿Por qué? Porque, como decía Juan, te califica en base a todo tu historial que tengas en internet. Crediticio, buro de crédito. En Hacienda. Hacienda. Se revisen todo. Entonces, más o menos, calcula. Yo ya lo hice con, puse mis datos. Ajá. Y reprobado. Y puse una casa que está, fíjate que no, sorprendentemente bien. Ah, muy bien. Sí, me puedo ir a vivir hasta Palacio Nacional, según ellos, si quiero. Bueno, lo que pasa es que sí, lo hicimos días antes y a él le da una capacidad de 67 mil pesos. Algo así. O sea, según la aplicación, no había necesidad de ventilarlo, pero bueno, gracias. Se pudiera rentar hasta 67 mil pesos mensuales. Se pudiera decir a la Condesa en la Ciudad de México sin problema. Órale. Pues, dicen. Y si no, y si les quedó mal, Novo les paga. Eres fifí. Pues, orgullosamente. Mi trabajo me ha costado. No, está interesante esta aplicación. Entonces, yo como usuario o como una persona de a pie, me bajo la aplicación y pongo mis datos. Aquí lo interesante sería hacérselo saber al arrendador que puede contar con esta herramienta. Ellos tienen que seguir aparte sus contratos que hacen de arrendamiento, porque ahí lo que le están garantizando, pues, es que no haya desperfectos en la casa, que no haya vandalismo dentro de la casa. Pero esta aplicación es únicamente para pagar los meses de renta y 5 mil pesos mensuales para los recibos de luz, agua, teléfono. Incluso si es una privada, también te responden si el inquilino no paga ese mes. Órale. Ya ves que de repente te cobran el mantenimiento en los edificios de departamentos, en las privadas. Entonces, ellos te cubren hasta 5 mil pesos porque no pagaste o la luz o el agua, porque es muy común. Rentas una casa y cuando te la entregan, te la entregan con deudas de CFE, con deudas del agua y estos cuates lo cubren. Y como dice Juan Carlos, la verdad está bien fácil. Es como llenar cualquier cuestionario y al último te pide que te tomes una foto, una selfie. También te pide una fotografía de tu credencial de lector, que de alguna manera no sé cómo. Las credenciales de lector traen códigos de barras y códigos QR. Entonces, los interpreta perfectamente, se conecta a la base. A mí lo que me dejó con el ojo cuadrado es el tema del buro de crédito. Eso no tanto, porque eso cualquier tienda lo hace, pero que se conecte al SAT y vea tu situación fiscal, sí está bien padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que te da la garantía, y sí, puedo decir la palabra garantía porque si no te pagan el inquilino, ellos te lo pagan. Te da la garantía de que vas a tener una persona solvente y más o menos de cierta decencia. Porque hay mucha gente que abusa, o sea, llegan, se meten a una casa, no te pagan después del segundo o tercer mes. ¿Y para sacarlos? No, o sea, llegas y te reciben con una pistola, qué flojera. O sea, se lo dejas al asegurador y ya, órale, pues está interesante. Sí, la aseguradora te estaría pagando los meses atrasados y ya la aseguradora se va a encargar de hacer la cobranza al inquilino. Porque como tú decías, para cerrar el contrato, porque al final de cuentas tienes que cerrar un contrato para hacer la vinculación jurídica entre la plataforma, el inquilino y el arrendador. Entonces, pero todo eso es vía aplicación. En la misma aplicación. En la misma aplicación, así es, nada. O sea, en la misma aplicación firmas y nada más mandas a tu correo electrónico el PDF, imprimes y con eso sale la póliza y el seguro de caución. ¿Hay alguna comisión para esta aplicación de lo que esté por este servicio? No, no te cobro. A ti nada. Sí, es gratis la aplicación. Lo único es, cuando te pide una clave de agente, un código, es poner 5996. Ese código es el autorizado para el despacho, asesor y servicios, agentes seguros y defiendas. Entonces, y ayer preguntando con la gente de ACERTA, somos los únicos que lo tenemos autorizado en Sinaloa, Sonora y Las Bajas. Ahora, pues está interesante la información. ¿Cómo la ves? Pues hay que bajar esta aplicación. A ver otra vez. Es N-O-W-O. N-O-W-O. Sí, ¿por qué no das tu WhatsApp? Porque muchísimas personas, a mí ya me están llegando mensajes que si cómo pueden hacerlo de la renta. Entonces, que te contacten, porque pues ahí quien le sabe, eres tú. Ahí va. Les voy a leer algunos mensajes que me están llegando. Buenos días. Oiga, está chilo esa aplicación respecto a recibos que algunos dejan. Es porque siempre piden depósito y renta adelantada. O sea, dos pagos sin haber vivido ahí. Así que tal vez por eso no pagan recibos. Es lo que nos dicen por acá. También nos dicen muy buena información. Saludos a Juan de Ávila. Excelente. Como cada miércoles. Gracias. Interesante información. Gracias. Daniela Gómez nos dice, está súper. Bueno. Hay varios mensajes que nos están llegando, saludando y agradeciendo esta información. Puros mandos comentarios, como siempre. Muy positivos. ¿Te doy mi celular? Sí. ¿No dicen? No, N-O-W-O. También nos están mandando WhatsApp. Sí. Ok. Me interesa. Pasen información. A ver, celular. Celular es 6671-450914. Despacito. Acuérdate que la gente va manejando. 6671-450914. 0914. Es Juan Carlos Mejía, de Asesoría y Servicios, agente de Seguros de Fianza. Ahí los va a estar. Y de Fianzas. Ahí los va a estar atendiendo personalmente. 6671-450914. Pues, acabas de resolver el dolor de cabeza de las inmobilias. La verdad es que sí. La aplicación está muy, muy completa. Y, pues, la ventaja es que es pago a primer requerimiento. Excelente. Siempre es más fácil alegar o discutir con una aseguradora que con un inquilino malapaga. Siempre. A cómo me la pongas. O sea, a cómo me la pongas. Siempre va a ser más sencillo. Muy bien. Pues, muchas gracias por estar aquí y compartir esta información. José, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles con más información de tecnología. Muchas gracias, Juan de Ávila. Muchas gracias, Juan Carlos. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con más aquí. Gracias, Juan de Ávila.